Vamos a... ...ya es Naya Pero ese es el que... ...donde aparecimos aparece No, vamos acá, pará Ahí vamos, el amarillo Yo tengo que cruzar por... ...por rayos Agarra el amarillo Si Hay que usar alguno de los puentes Ah, el puente de ahí Es la más Verde te marca el principio del puente ¡Noooo! Después me dice a mi Pero no, la sacamos vida Después que va al aire ¡Noooo! 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 ¡Noooo!